Quiero agradecido realmente de Mino Perú, que por ellos tenemos las tres granjas que hoy tenemos acá en nuestra comunidad, porque ellos nos han apoyado con los materiales y aparte de eso, nos han enseñado a valorar a las mujeres. Ahora, gracias a la editora, al programa de Bienvenidos a la DOS, sí tienen el mismo derecho de ejercer algún cargo. Algunas mujeres son profesoreras, otras mujeres son secretarias en nuestra comunidad. Más antes yo era una madre que no podía asumir ningún cargo dentro de una organización y menos de la comunidad. He llegado a hacer, he asumido responsabilidad dentro de una organización y dentro del pueblo. Ahora, con estos talleres que Mino Perú nos viene dando, puedo expresarme con más facilidad con cualquier persona o dentro de alguna institución.